Hola, mi nombre es Juan, he sido reumatólogo durante varios años y en este video te diré si Artralon realmente funciona y si realmente vale la pena comprarlo. Así que quédate hasta el final de este video y te diré todo lo que necesitas saber sobre este medicamento que ayuda a eliminar rápidamente el dolor articular y muscular. Artralon es un suplemento dietético a base de ingredientes naturales, con una fórmula especial, diseñado para tratar el dolor muscular y articular. Los componentes del suplemento penetran profundamente en los tejidos y literalmente los fusionan, fortaleciéndolos y devolviéndoles su elasticidad. Puede ser utilizado por cualquier persona con artritis, gota, artrosis y otras afecciones musculoesqueléticas. El medicamento es natural y de buena calidad y no causa efectos secundarios. Cada mes atiendo a cientos de pacientes en mi consulta. El motivo principal por el que el 90% de los pacientes acuden a mi consulta es siempre el mismo, dolores insoportables en las articulaciones y los músculos, que les impiden realizar incluso los movimientos cotidianos más sencillos, lo que les causa una gran frustración. Vivir con todos estos síntomas es muy peligroso, ya que es muy frecuente que se convierta en una enfermedad crónica más grave y que se produzcan daños irreversibles, como la pérdida de movimiento para el resto de la vida. Por eso es sumamente importante iniciar un tratamiento a tiempo. Basándome en estos datos, recomiendo Artralon a mis pacientes, ya que se considera la cura número uno para la causa de la inflamación articular. Mejora la movilidad articular, ayuda a reducir la hinchazón, fortalece la articulación y los vasos, revierte la artrosis y repara los cartílagos, tendones y ligamentos dañados, en el 99% de los casos. Al utilizar Artralon, la movilidad de las extremidades se recupera rápidamente y pronto notará una mejora de su bienestar. Podrá bailar, hacer ejercicio, jugar con sus nietos y recuperar su calidad de vida. Pero tenga mucho cuidado. Solo el Artralon original puede proporcionarle todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha provocado la aparición de muchas falsificaciones. Solo hay un lugar oficial donde se vende Artralon, y es el sitio web oficial. Así que ten cuidado donde lo compras. Los productos falsos, además de no funcionar y hacerte perder dinero, pueden poner en riesgo tu salud. Por eso, para ayudarte, he puesto el enlace a la web oficial con descuento en la descripción de este video. Solo tienes que hacer clic en el enlace y serás redirigido a la página oficial del fabricante para que puedas hacer tu pedido. De esta forma, puedes estar seguro de que recibirás el producto original. Solo tienes que rellenar el formulario con tu nombre y número de teléfono correcto y esperar la llamada de un representante que decidirá contigo cuánto pedir. Si no contestas a la llamada, el pedido no se tramitará y te quedarás sin el producto. Así que cuando llame el representante, conteste. El producto llegará a su casa en pocos días y solo pagará cuando lo reciba. Artralon tiene una garantía de 365 días. Si por alguna razón no le gustan los resultados, si el producto no le funciona, puede pedir que le devuelvan el dinero sin ningún riesgo. Mientras tanto, la demanda de Artralon ha aumentado en los últimos días. Los clientes están haciendo nuevos pedidos a un ritmo acelerado después de ver una transformación en las primeras semanas. Se está corriendo la voz de que por fin hay una forma de minimizar el dolor articular y vivir una vida plena. Así que tendrá que actuar con rapidez para comprarlo antes de que se agoten las existencias. Le agradezco su atención y espero de verdad que este video le haya ayudado. Te deseo un gran tratamiento y que tenga resultados extraordinarios con Artralon, al igual que muchos pacientes que utilizan este producto. Saludos y hasta la próxima.